¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por eso fuimos a hablar con Alicia Barrigo, quien está a cargo de la institución y esto nos decía. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, de hecho, que las cosas que nos van donando ya tienen un desgaste propio y el uso allí en el refugio hace que necesitamos hacer un recambio. Es muchísima la gente, es muy grande la preocupación que nosotros tenemos porque estamos en un promedio por día aproximadamente entre 60 y 70 raciones. Algunos días es un poco menos, allí contamos la gente que va a cenar allí al refugio porque tiene algún lado donde vivir, pero a lo mejor le alcanza para pagar el alquiler, pero no para comer. Más las viandas, porque hay gente que tiene la casa, entonces viene, busca la vianda y se la lleva, y la gente que tenemos alojada. Y ahora una nueva necesidad que se ha sumado a la gente del refugio, al refugio como institución son familias. Familias que vienen a lo mejor de la zona del Sanjón, de Colinas, de la Visca, de toda esa zona, que no les alcanza, no les alcanza el bolsón municipal o con el AUH o lo que sea. Y bueno, vienen a pedir un bolsón, mercadería, y lo que están viniendo a pedir, por ejemplo, que anoche a mí personalmente me sorprendió, a pedirnos verduras. Porque bueno, el precio que tienen hoy las verduras, y a lo mejor tienen los fideos, pero no tienen con qué hacer esa comida. Y muchas familias que vienen a pedir, a pedir, y nosotros como refugio, bueno, justamente creo que esta semana, la semana que viene, vamos a tener una reunión donde vamos a tener que definir algunos límites, aunque nos duela, porque bueno, también las donaciones de algunos comercios ha disminuido, porque también los comercios están en la misma crisis que estamos todos, ¿no? Hablamos ahora sí de economía, sabemos que en este contexto que viene atravesando el país, la provincia continúa realizando y lanzando líneas de financiación, y en este caso, dedicadas a medios cooperativos y comunitarios. Estos son los nuevos créditos que ha lanzado la provincia, y de esto mismo habla el gobernador Martín Yarchora. Reconocer este movimiento cooperativista y el movimiento mutualista es claramente, simplemente un hecho de justicia. Es un hecho de justicia y de realidad. Y es un hecho del cual esperamos potenciar. Y en este caso, claramente, esta línea que estamos haciendo, es una línea entre dos ministerios, cooperativa y el Ministerio de Comunicación, que tiene que ver con fomentar, con productos y con proyectos, la posibilidad de la generación de nuevos medios audiovisuales, de fortalecimiento de proyectos institucionales, en la creación o la co-creación de nuevas unidades, y en el fortalecimiento también para la capacitación de lo que son las nuevas tecnologías, o lo que son las nuevas visiones, o lo que es pasar un medio gráfico también a poder armar su medio digital, y así sucesivamente. Estamos muy esperanzados que estos programas rápidamente sean utilizados para poder afinarlos, y por supuesto, si es necesario, dar una segunda etapa. La hora de deportes y de lo que se viene, porque el próximo fin de semana, Villa Carlos Paz va a hacer sede de la regata internacional en el Lago San Roque, un evento más que importante para todos los remeros locales y, por supuesto, del país. Y de esto habla la presidenta de la Asociación Cordobesa de Remo, Janina Flandín. Así es, ya está todo listo. El próximo sábado y domingo, nuestra ciudad va a hacer sede de la regata internacional de Remo Villa Carlos Paz 2024, donde vamos a tener más de 300 participantes de 22 clubes que van a estar compitiendo en la regata oficial, promocional y de velocidad, que se van a realizar el sábado durante todo el día y el domingo hasta el mediodía, como ya es una tradición. ¿De dónde vienen algunos de estos clubes? Tenemos remeros de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Santa Fe y también de Paraguay en esta oportunidad, por eso también es internacional. Estamos muy contentos porque son clubes paraguayos, donde nosotros hemos ido en distintas oportunidades y que poder recibirlos en nuestra casa y en nuestro Lago San Roque, la verdad que es un gusto para todos. Nos vamos a estar reuniendo, como siempre, en los muelles de la Asociación Cordobesa de Remo, así que los esperamos a todos ahí en Jerónimo Luis de Cabrera, esquina artigas. ¿El sábado desde qué hora? El sábado de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el domingo de 8 de la mañana hasta las 13 horas. Seguimos ahora en el ámbito provincial y para volver a hablar de economía, porque el gobernador Martín Yarchora también en este marco de los anuncios económicos, bueno, impulsó los 600 millones de pesos para potenciar el ecosistema exportador. Para hacerse global, para ser exportador, es un proceso de la génesis cordobesa y la génesis de sus empresarios. Pero es un proceso también como que nos enorgullece. Es como que cuando uno se sienta y tenés una empresa, PIM, importante, que va creciendo, pero que siempre tenés la vocación exportadora. Córdoba tiene una vocación exportadora. Y es algo que está internacionalizado e es interno a cada uno. Esto es algo que se habla poco de la solidaridad empresarial de Córdoba, de la fortaleza de sus instituciones y del trabajo público y privado. Esto es parte del gen de lo que nos está haciendo año tras año descollar en la Argentina. Y hay que decirlo claramente. Nosotros en materia de exportación y en materia de un montón de mediciones, en algunos casos hasta duplicamos nuestra potencialidad. Y ustedes lo saben en materia de exportaciones. Y algo que les sorprende a todos, porque por lo general cuando uno genera todo este proceso, es porque tiene un puerto. Para nosotros es mucho más difícil. No, tenemos una cultura exportadora estando en el centro de la Argentina, luchando contra los problemas logísticos de la Argentina. Estamos en un momento especial y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo estamos haciendo, pero tenemos que redoblar el esfuerzo. Es por eso que le pido a los que están acá que sigan con el entusiasmo que siempre tuvieron, que redoblen el esfuerzo, que transmitamos esperanza, que transmitamos esa visión de que estamos en un momento difícil, pero que Argentina tiene todas las condiciones para estar mejor. Que salgamos a enamorar a aquellos que no se están animando. Este es momento para venir y agarrar el programa. Por lo menos consultase al mercado. Por lo menos fijate lo que está pasando en el mundo. Participá de una feria. Veníte a una misión inversa. Nunca te va a venir mal. Siempre vas a ver lo que está pasando en el mundo. Y que ustedes, que son la polea de transmisión, que aparte en muchos lugares, son el espejo. Un empresario pyme los ve a ustedes claramente como un camino a seguir, en una luz en cual inspirarse. Son del pueblo, son de la región y lograron entrar en mercados hipercompetitivos. No, sigan inspirando. Nosotros le tenemos que dar al país más exportación. Y si le damos más exportación al país, le damos más trabajo a los cordobeses. Y gobernar es simple, es generar trabajo. Gracias por todo lo que hace. Sigamos juntos. Y ahora sí, momento del tiempo. Vamos a ver cómo va a estar mañana en Villa Carlos Paz y en el resto de las localidades en las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Nublado en todo el valle, incluido en la capital provincial. Mínimas de 6 y máximas de 14 en Carlos Paz, Vialet, Macé, Villa Parque Siquimán, Santa María de Punilla y Malagueño. En tanto que en San Antonio de Arredondo, 4 de mínima, 16 de máxima. En La Cumbre y Los Cocos, 3 grados de mínima, 11 de máxima. En Capilla del Monte, 4 de mínima, 13 de máxima. Y en Córdoba Capital, 8 grados, la mínima, 15 grados de máxima. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos por habernos acompañado y los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. Chau, chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina